Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves, día de hacer diseño en vivo. Hoy va a ser un diseño colaborativo, yo tengo ya una base, ustedes me van a ayudar a saber qué diseños vamos a hacer, con qué colores, etc. Hola Yeye, ¿cómo vas? Hoy es jueves 30 de julio, entonces para que tengamos en cuenta, bienvenidas a todas las que están en este en vivo hoy en Instagram a esta hora, sin embargo, yo estoy tratando de subir estos live tanto a YouTube como a Facebook, también bienvenidas si lo están viendo por allí. Yo los comentarios que vamos haciendo son las personas que están en vivo en este momento, pero si alguna de ustedes tienen comentarios, déjenlos y si tienen dudas, yo ahí responderé. Hola Miladi, bienvenida, Wandi, Katherine, Lau, Lau1127, Lau tuvo una pregunta ayer muy interesante por privado de algo que a ella le estaba ocurriendo con el pilof y posiblemente a muchos de ustedes también les pueda estar pasando, y es que ponen el pilof, hacen el degradé, por ejemplo, y al momento de levantar el pilof, como que la capita que queda de esmalte aquí se ha secado y se separa el pilof y como que se levanta. De pronto ahorita lo hacemos y si me llega a pasar, pues bien, para yo explicarles un poco mejor, pero es normal, es normal que pase eso, obviamente el pilof repele el esmalte, entonces pues no es que lo coja, sino pues él simplemente lo que va a hacer realmente su labor es proteger la cutícula y que no se unten las uñas, entonces si se les levanta en ese caso, pues obviamente con unas pinzitas, yo lo que hago es que con el pusher primero corto alrededor de la cutícula ese esmalte que queda allí y levanto el pilof, entonces obviamente se va a levantar, pero pues con una pinzita pues lo pueden levantar. Bueno, sigo saludando a Vero por allí, Cute Nails está también, Carolina, na, 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 ay, muy linda, a mí me encanta que siempre estés acá, esmaltes, Cam, Camena, en Flores, Emilia, hola, Paz RM, Nails Nacoa, Alexa, hola, bienvenida, Instagram de varias, varias del equipo H-Team, muy bien, bueno, equipo H-Team, bueno, de H-Team, en Instagram Venezuela, bienvenida, Sari, hola, Liliana también está por ahí, listo, voy a comenzar porque pues hoy es día donde vamos a hacer un diseño en vivo, donde ustedes me van a decir qué quieren, qué les gustaría aprender, qué les gustaría ver, lo único es que yo tengo claro es que vamos a hacer una reducción porque tengo a, no me acuerdo si fue Luisa o Yesenia, del H-Team, que nos pidió esta semana que por favor habláramos de la reducción, de pronto hoy no voy a hacer una clase completa, voy a hacer una reducción explicando muy muy rápido el proceso justamente para que no sepamos cómo funciona y veamos un diseño aplicado con reducción, aunque debí haber lavado mi estampador porque está todo sucio y este sí es más difícil como de limpiar con la cinta solamente, es mejor como lavarlo con agua y jabón que da mucho mejor, bueno, hoy lo van a ver llenito de pelusa, pero bueno, listo, sí, listo, reducción, ¿qué más quieren ver en la clase de hoy? Ay, había dos cosas que les quería mostrar, no, bueno, la próxima semana se les muestro. Y vayan pensando qué clase les gustaría el miércoles, todavía no tengo tema para el miércoles que es clase, bueno, ustedes saben que los martes siempre hago clase de básico, el miércoles hago una clase de stamping o de otro tema, pero es como clase técnica y el jueves hacemos esa aplicación de un diseño, así es más natural. Sí, cuando uno muestra los productos sucios, sí. Se lava con cualquier tipo de jabón, sí, pues yo recomiendo jabón líquido, jabón de hundel, puede ser jabón de losa, te lavas eso y no pasa nada. Listo, entonces, vamos a girar, yo todavía no sé, hoy no hice, no le pregunté a mi aplicación, a mi filtro, qué vamos a hacer, con qué colección vamos a trabajar, así que más o menos les voy a mostrar la primera vez, Lore, bienvenida, siempre te había tocado como en diferido, Natali, hola, bienvenidas, listo, voy a girar, hoy estoy hablando, bueno, los jueves es día de diseño libre, es un diseño generalmente que construimos o recreo un diseño de alguien, de una cuenta ya que haya hecho un diseño, o nos inventamos un diseño entre todas, entonces, yo les voy a mostrar rápidamente las colecciones, les voy a, de atrás por adelante, vamos con estas, las cinco primeras placas que sacamos fueron estas, que es la colección 365 días de stamping, tenemos la colección, esta es primavera, esta es otoño, tenemos acá verano, por aquí está la de invierno, e india, e india. ¿Te gustaría que hiciera un diseño con mariposas? Listo, ya hay otra petición, listo, vamos a hacer mariposas, por acá hay, vamos a, voy a sacar las placas que tienen mariposas, acá hay una mariposa, acá hay otra mariposa, listo, acá hay dos mariposas, voy a sacar placas que tengan mariposas. La segunda colección fue la colección Free, tenemos la placa Liga Neylista, que es esta de acá, tenemos Freewheel, que es la colaboración, tenemos esta que es Life is a Party, que es la que tiene como diferentes celebraciones, tenemos la de mandalas, la que es de colaboración con Stampin' Colombia, listo, del universo, bueno, no tengo en este momento todavía, de universo, listo, vamos con la siguiente colección, esta fue la colección Somos, esta fue, estamos así, tenemos la colección Básicas, que esta me encanta porque puede servir para hacer un fondos, listo, tenemos aquí esta que es súper linda, Mujeres Únicas, con todas son diferentes colaboraciones, súper linda, muy vintage, bueno, todo súper lindo, Jenny Garnica, me encantaría, no te imaginas, pero pues también tengo que pagar varias cosas, no es tan fácil, y pues sí, suena muy fácil como que las marcas dejen toda mitad de precio, pero bueno, y como mantengo mi empresa, listo, sigue con Mujeres Creativas, tengo acá varias colaboraciones también súper lindas, tenemos Mujeres Empoderadas, miren, súper chévere, vamos por acá, seguimos, Mujeres Soñadoras, ajá, sigo buscando, mira acá hay tulipanes, hay un tema de la Liga Negristas que nos puede servir, sigo, esta es, esta es la colección Volver al Futuro, tenemos la TBT, acá también hay mariposas, voy a sacarla, hay colibrís, bueno, tenemos aquí esta placa, voy a dejarla acá, listo, tenemos acá la otra de celebraciones, de cumpleaños, grados, baby shower, alguien habló de aventuras, de pronto, deje aquí esta aparte, tenemos esta, si, es muy difícil el 50%, esta que es la inspirada en Memphis, que es salvados por la campana, también que sirve para fondos, etcétera, la de Dororo y Patricio, que está inspirada en gatos, y la última colección que sacamos, fue esta, que es la de Make a Wish, tenemos esta que es Espíritu Gitano, y Jardín Secreto, yo creo que me voy con Jardín Secreto, que aquí también hay mariposas acá, chun, mariposas acá, y mariposas aquí, listo, muy bien, entonces, vamos con mariposas, vamos a hacer una reducción, vamos a ver cuál, esta, bueno, para que tengan en cuenta, las que quieren hacer reducción, es importante que, diseños que tienen tantos detalles, es muy difícil hacer reducción, no, es mejor cuando ustedes tienen diseños, que son un poco más grandes, porque, por ejemplo, esto tiene demasiado detalle, en el momento de hacer la reducción, todos estos detalles se van a pegar, y van a perder, es como la definición de la figura, por ejemplo, esta está perfecta para hacer reducción, porque tiene muy pocos detalles, esta también tiene muchos detalles, vamos a ver por acá, igual, muchos detalles, y vamos a ver la diferencia, haciendo una reducción de muchos detalles, a una reducción de detalles, no tan fuertes, listo, vamos, voy a hacer la reducción, entonces recuerden, que para la reducción, si necesitamos, una, una, una gomita especial, que es una goma de este estilo, miren, es súper, súper gomosa, muy pegachentica, y es también súper delicada, entonces tengan cuidado con ella, importante, ¿dónde tengo mis esmarques? Importante, necesito buscar un algo plano, que me dé como un, que me quede en el centro, no demasiado ancho, porque por ejemplo, este estampador viene con esto, esto es demasiado ancho, si, no me va a dejar hacer como la reducción, pues tan abajo, y tampoco necesito algo tan delgadito, o sea, esto, primero pues dañaría el estampador, segundo, de pronto hago una reducción demasiado bajita, en este momento no, no tenemos estampadores gomosos, sin embargo, escribe al whatsapp, no lo sé, luego, ¿qué vamos a hacer? abrazar mi, mi estampador, pero lo vamos a hacer de una manera pareja, ¿sí? no vamos a hacerlo así, no vamos a hacerlo así, vamos a tratar de abrazarlo, de una manera pareja, y luego sí, vamos a hacer, como a bajarlo, ¿ven? que yo lo abrazo, y lo abajo un poco, ¿qué pasa? si ustedes lo bajan demasiado, claro, en el momento que vayan a ponerlo acá, se va a ver, pero al momento que vaya a volver a su punto, lo que llega a pasar, es que todo el esmalte, se une, y se vuelve un 8, vamos a hacer pruebas, les voy a mostrar rápido, esto se volvió clase de reducción rápida, entonces, por ejemplo, voy a hacer esto, este, reducción, hagámoslo, voy a hacerlo primero con esmalte tradicional, aunque ese color no se ve, voy a hacerlo con este, entonces, ¿qué debo hacer? el proceso normal, el esmalte, el estampador, raspador, aplico el esmalte, rasco, recojo, y luego que recoja, me voy con mi estampador, abrazo, miren lo que va a pasar, yo voy a bajar demasiado, y voy a hacer los varios ejemplos, voy a bajar un montón, ¿listo? entonces lo bajo mucho, lo esfuerzo mucho, lo pongo en el centro, importante que quede en el centro, y luego lo subo, miren como se redujo la figura, ¿sí? ahí la figura se redujo, sin embargo, perdió detalle, si se dan cuenta, si yo lo comienzo a ampliar, él comienza a mostrarse, como es la figura, ¿sí? pero, llegan así, llegas, quedaste muy triste, por tres rayitas, en serio, o sea, yo entiendo, pero, mira todos los diseños que tienes, seguramente te la cambian tranqui, pero no, muy triste para mí, que me digas que llegaste, que está muy triste, porque no te llegaron las tres rayitas, pero bueno, así es, entonces, si se dan cuenta, entonces, si yo reduzco demasiado, pues en el momento que yo vaya a recoger la figura, pues, ya es demasiado detalle, esto, de pronto alcanza a verse un poquito, voy a hacer otra, que ya les dije, la mariposa, que tiene demasiados detalles, listo, vamos pues, voy con la mariposa, esta mariposa que tengo yo acá, recojo, vuelvo a exagerar la bajada, vuelvo a exagerar mucho, y pongo en el centro, luego que ponga en el centro, comienza a subir, 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 y miren, bien, se alcanza a ver, pero es unos detalles muy chiquiticos, miren, pero se alcanza a ver, esto, pasa con el esmalte de, tradicional, que es un esmalte, miren como se ve, miren que se ve linda, de hecho, con el esmalte es mucho más, como líquido, entonces, donde está, donde está, si, es demasiado pequeño, lo otro de esto, es que pues obviamente, si ustedes quieren hacer una reversa, o colorearla con detalles, pues no es posible, es muy chiquitico, pero bueno, todo se puede, vamos a intentarlo, con esmalte de stamping, el esmalte de stamping, como es más espeso, es más grueso, entonces recojo, tengo acá, voy a recoger acá, y presiono, entonces fíjense, que igual, voy a ponerlo acá, bueno, miren, ahí se ve, se alcanza a ver, incluso, y es que lo exageré, pero si es bien chiquitico, cuando ustedes lo quieren, ya poner sobre sus uñas, pues si es importante, que de acá, deben sacarlo, como un sticker, listo, por ejemplo, saquemos estas rosas, tengo acá, voy a reducir, pero no demasiado, tengo acá, y subo, listo, ahí la reduje, pero no demasiado, ya en este punto, aplico el esmalte, coloreo, todo, y aplico una capa de brillo, y en ese momento, es cuando ya, cuando esté seco, ahí sí levanto, listo, ya voy a responderle, sus preguntas, un segundo, listo, dejo ahí, que pasa, yo alguna vez, intenté, demostrarles, por la razón, por la cual, no se puede, con estos estampadores, o con cualquier otro, si, si te das cuenta, estos son gomosos, mira como son, de pegachentos, si, mira como se deforma, y no, no se daña, te voy a mostrar, te voy a mostrar, justamente, mi primera clase, de reducción, lo que me pasó, este no es, así, mira, tratando de hacer, que, esta prueba, mira lo que me pasó, entonces, como a mí, ya me pasó, yo no quiero, que a ti te pase, entonces, te estoy diciendo, que no, no se puede, con otro tipo, de estampador, si, la idea, es que sea, de este estilo, tiene que ser así, muy pegachentico, para que él pueda, mira, deformarse, como sea, y no se dañe, mira, ves, cambio, si yo llego a hacer eso, que acabo de hacer, con uno así, mira lo que ocurre, ves, este pues me sigue sirviendo, pero pues no es lo mismo, tenerlo, bien, a tenerlo roto, entonces, para que a ti no te pase, si tiene que ser de estos, en este momento, nosotros lo tenemos agotado, la verdad, no sabría donde, no sé si Born Pretty, tiene, eh, si, a, GP, de pronto, GP Stamping, de pronto tiene, tienen que revisar, si, pero, pues, esa es la técnica, lo estoy repitiendo, porque yo sé que muchos de ustedes, ya lo consiguieron, y, y, pues, obviamente, pues, la idea es que ustedes, lo aprendan como es, bien, así, listo, entonces, aquí yo estoy dejando secar, el sticker, y, pues, simplemente, cuando ya esté completamente seco, bueno, igual lo voy a intentar, ahoritica, con mucho cuidado, porque obviamente, como es tan delicado, puedo estarlo dañando, voy a quitarlo, voy a quitarlo, porque, pues, no es lo que voy a hacer hoy, listo, voy a hacer la mariposa, bueno, entonces, ya sabemos que quiero mariposa, que, tengo este color de base, que, que les gustaría, de base, una textura, o solamente así, o, por ejemplo, podríamos jugar con texturas, de estas, como una textura, de otro, un color claro, no sé, se me ocurre, ayer vimos este color, que es súper lindo, si, necesito aplicar, brillo transparente, o algo transparente, no sé, a ver, qué tal, tengo esto, tengo esto, miren, por ejemplo, como se ve de lindo, y es súper sencillo, miren, con un esmalte tradicional, y me funciona para bases, como un color, de base, me encantó, súper sencillo, miren, podría hacer, así, todas las uñas, y listo, ya tengo mi, hola, Dianis, 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 de Duniverse, tiene ahora en vivo, las cinco, entonces, para que estén pendientes, luego se van, de aquí se van para la cuenta de Duniverse, que también enseña muchas cosas muy chéveres, con pigmentos, miren, ya hice mi diseño, ah, che, ¿ven de solo el estampador? ¿Solo el estampador? No, siempre saben, siempre vienen así, es que ya vienen, o sea, como que llegan, y de una vez, se les empaca esto, entonces, es más difícil, sacarlo, o sea, cuesta lo mismo, digamos, si tú ya le dices a Lady, como, sí, no, yo lo odio, no quiero ese raspador, no me interesa, fuchi, entonces, si tú quieres el estampador, te cuesta lo mismo, bien, entonces, esto es súper sencillo, bueno, ya tengo esto, hagamos, ¿qué más hacemos? Hacemos una mariposa, ¿cierto? Hagamos una mariposa, en, me enredé aquí, aquí, ¿qué precios? Bueno, precios y todo, en H la cocedora, el pilof, sí, el pilof, se vende por aparte, listo, vamos a hacer reducción, de, no, ¿cuál fue el que me gustó? Ahí está, algo que combine con la placa de aventura, listo, vamos a ver, yo les hago caso, y un gato, bueno, entonces, vamos a hacer la reducción acá, recojo, ay, bueno, no limpié mi estampador antes, entonces, tengo acá, listo, ahí quedó más chiquito, listo, vamos a pintarlo, no tengo mis esmaltes, mis pinceles maravillosos a la mano, me voy con mi pincel viejito, el dientelo ya lo usé en clase, entonces no, ese no lo voy a usar hoy, listo, entonces, a ver, coloríamos esta bicharraja, de qué colores, ya, ya voy, ya voy, ya me muevo, tranquilo, estaba I автомобilio, aquí está, ya voy, aquí está, ya vaya, ya voy, Yo creo que, pues yo no lo veo borroso niñas, no sé si ustedes lo ven borroso, puede ser la señal de cada una. ¿Listo? Yo aquí estoy haciendo mezclas de color. ¿Listo? Debo dejar secar y ahora sigo. Entonces vamos con esto. Luego me dijeron que hago con aventuras. ¿Qué hacemos con aventuras? ¿Dónde está? Aquí lo tenía guardado. Lo tenía separado. Aquí está. Listo. Estamos con una mariposa. ¿Qué podría ser? Podríamos hacer una bici. Se me ocurre la bici. Las nubes también podría ser. Es que depende de lo que tú, como a ti te guste. Si a ti, por ejemplo, en manualizada te gusta trabajar más con pincel grande, pues usa un pincel grande, un largo. Pero si tú usas un pincel delgadito o cortito, mejor, pues, es que tienen letras. Pero, ¿cuál es esto? O sea, tú lo que quieres ver es que lo use. Ya. O sea, puede ser que no lo vaya a meter en nada, en el diseño. Pero, ¿cuál quieres que todos tienen? Mira, esto tiene letras. 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 ¿A qué te refieres con...? Tengo de Born Pretty. Son semipermanente. Y estos son... Tengo dos estilos acá. Uno es térmico, si ves. Como que cambia de color. Y tengo un magnético que es solo efecto... Esta rayita es un efecto magnético. El del pasaporte. ¿Dónde está el pasaporte? Este de acá. Listo. Fíjense yo cómo tengo mi placa. Ahí está. No me queda muy bien. Ah, es que estaba sucio el estampador. Voy a volverlo así. Tienes las nubes del globo. Cohete. Pero con la mariposa, no sé. Creo que funciona la... La... La bici. Bueno, la miramos. Puede ser una mariposa alienígena. Ahora es para una segunda vez. Y vamos a ver. Ah, ok. Mejor. Listo. ¿Alguna duda aquí? O sea, ¿cuál es tu duda? Vamos con la motoneta. Vámonos con la motoneta. Y la pintamos como Doraemon. Quienes no conozcan a Doraemon, Doraemon es mi moto. Ahí está. Sí, pues es que es tan pequeñito, nena. O sea, mira. Es tan chiquitico. A ver. ¿Dónde está mi otro estampador? Sí. Hay unas que sí son un poquito más grandes. Sí. Sí. A ver acá, entonces. Canadá, Colombia. Yo te recomiendo marca H. La Cosedora. Realmente tiene muy buena pigmentación. Andrea de Estampo en Colombia también saca algunas ediciones limitadas para que tengas en cuenta. Listo. Vamos a pintar esto rápidamente. Doraemon. Pues hay técnica de ampliación, pero no sé si alcance a ampliarse y a entenderse la letra, la verdad. Ahí sí, no les podría. No, no sé. Listo. Voy acá. Perdón, me quedé callada, pero es que... Ay, tengo que respirar. Cuando estoy pintando me toca como con detalle. Sí, niña, se puede, se puede. Es esto... Sigu, ¿es tu primera vez en mis clases? Siempre me pasa que en algunas clases les hago pintura acrílica y me están preguntando, y se puede con esmalte, y se puede con esmalte, sí, y cuando estoy pintando con esmaltes, es como... Y se puede con acrílico, se puede con acrílico, sí, se puede. No, todo es una buena técnica, te toca aguantar la respiración, si no, ¿cómo haces? Te toca, te toca aguantar la respiración. No, la verdad no sabría que tips para no respirar, para no temblar, toca practicar. Ya las leo porque si pinto no leo. Sí, no respira. Sí, no respira. Y vamos con el corazoncito. Sí, apoyarse bien también ayuda. Ay, ayuda. Ajá. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó Doremon. Me encanta que están dando muchos consejos chéveres. Listo, aquí me hace falta aplicar el brillo para sacar ese sticker de ahí. Listo, entonces tengo estos dos. ¿Qué más me dijeron que querían? No me dijeron nunca qué textura quieren en mis uñas. Entonces, como no me dijeron, esto se fue así. Entonces presiono. Y listo, ahí está. Lo dejé secar un poquito y ya, no era demasiado, pero hay unos que sí toca dejar secar más. Entonces, hoy estoy usando Arobel, gel frío. Listo, ¿qué más nos vemos? Ya alguien me dijo que era la de gatos, pero no sé si los gatos aplican ahora. Bueno, vamos a ver. Aunque esta ya la usamos la semana pasada, deberíamos usar otra, ¿cierto? ¿Quién más vota por otra placa? Seco sobre seco, no pega la Torre Eiffel. La voy a recoger, pero no soy tan, pues no sé, como que para este diseño. Ahí está la Torre Eiffel. Ah, sí, la de Besito Esquimal, tiene unas nubes súper chéveres. Ahí está la Torre Eiffel. ¿Dónde está Besito Esquimal? Esta. Esta placa se llama Aventuras. Tengo otra placa con moto, también. Ya les voy a mostrar. Esta. Que esta es la parte de Edith, Andrea y Belleza Edith. Esta es la parte de Edith, Andrea y Belleza Edith. Perdón. Y es esta parte que es súper chévere. Miren, esta es la parte de la mona, que es de baile y música. Esta es la parte de Naidoo, que es Garage Nails. Ah, las señales. Sí, pero no para este diseño. Miren cómo vamos y aquí vamos a poner una mariposa. Entonces, no sé. Vamos a poner una mariposa, esta moto. Ya tenemos esta textura, aunque podríamos quitar esta textura. O ponerla... Sí, claro. ¿Qué más hacemos? Está muy sencillo este diseño. Bueno. Ah, bueno, mentiras. Habíamos hablado Besito Esquimal, que podemos sacar de acá. Podríamos cambiar esta textura y hacer otra. Ah, ya me acordé. Yo les prometí que les iba a enseñar hoy degrade. Hagamos un degrade. Hagamos un degrade. No, en realidad sí, con un estampador no alcanza. Es complicado. Podrían hacer este. Podrían hacer... No sé si... No. ¿La matera? ¿Cuál matera? Sí, vamos a hacer degrade. Las sombrillas con nubes se ven lindas. Pero bueno, sí, con la mariposa. Me podría hacer esta, aunque no sé en degradé. Tocaría con un degradé diferente. Voy a hacer una prueba. Pero entonces, mientras hago la prueba, les voy a explicar cómo funciona esto. Entonces, debo tener, ojalá, esmaltes de stamping, aunque también puede ser con esmaltes tradicionales. Sí. Los debo tener abiertos y debo estar súper rápida. Debo ser súper rápida. ¿Listo? A ver exactamente cómo voy a hacer el degradé. Entonces, vamos con este. Vamos con este. Voy a aplicar generoso. O sea, necesito aquí ser más generosa. Y vamos a raspar varias veces en diagonal. Vamos a hacer esto. Necesito que esto no me estorbe. Y vamos en diagonal. ¿Listo? Varias veces. Y ahí está mi figura. Luego me voy a estampar. Hagámoslo acá. Ahí está. ¿Vieron? No. No se puede con gel. Se puede sobre gel. Pero no se puede hacer esto con gel. Claro que se puede hacer reducción con las mismas reglas. No haciendo una reducción tan fuerte porque posiblemente no me va a mostrar todos los detalles. Pero hagámoslo. Ah, mentiras. Hagámoslo. No, no. Esperen yo. Entonces, antes de hacer la muestra. Estoy haciendo desastres. Voy a quitar este sticker de aquí. Ah. Se me rompió aquí. ¿Dónde están mis otras pinzas acá? No siempre me... A mí también me pasa que no siempre me sale el degradé. No es tan sencillo. Tienen que intentarlo varias veces. Listo, ahí está. Miren la mariposa. Miren la mariposa. Que es linda. Hice un degradé. Con la reversa. Miren como quedó linda. Pero lo voy a dejar aquí un momento. Lo voy a dejar acá mientras tanto. Porque me toca recortarle el alrededor. ¿Te parece que quedó al revés? La idea es así. O que quedó al revés. Esto es para la muestra. Esto no... No se preocupen. Sí, eso pasa. Tienes que buscar otras espumitas. Listo. Listo. Entonces. Vamos a hacerlo. Listo. Recojo. Me voy acá. Bajo un poco. Estampo. Ahí está el original. Y fíjense. Ahí está la reducción. Pero ahí es cuando yo les digo que comienza a perder detalle. Fíjense que no es lo mismo. Ver la figura así. Así. Entonces bueno. Ahí puedo hacer una reducción más pequeñita. Pero pues miren. Ahí alcanza. Si querías toda la figura en tus uñas. Pues ahí está. Eh... ¿Está claro? No. Esto es una... Fue una muestra. Fue una muestra. Entonces no se preocupen. No es que... Igual en las uñas no hay derecho. No hay revés. Pero tranqui. Ya lo quito. Antes que se enloquezcan ahí. Que quedó al revés. Que no sé qué. No. Ya. Tranqui. ¿Listo? ¿Entendido esto? Sí. Queda apretadito. Y queda como raro. Pero... De pronto haciéndole menos reducción de lo que hice. Pues queda mejor. ¿Alguna duda? No. Listo. Entonces vamos con esto. Que necesito... Recortar. Bueno. Yo les he dicho que no hagan esto. Lo que me acaba de pasar. Que no motilen. No mutilen sus diseños. Acabo de motilar mi mariposa. Lo que pasa es que... Bueno, no se imaginan lo que es lo que es de cortar a detalle con el celular en medio. Listo Tengo mi mariposita Entonces recuerden que la ponen en el estampador Cuando está en el estampador Oh, Nailu no había saludado hoy Entonces cuando está en el estampador Aplico una capita muy delgadita De brillo Así, pobre mariposa Le quité un pedacito de lala ¿Te gusta ver tu pulgar cuando escribes? Bueno, está chévere De hecho, es que no hay derecho y al revés En las uñas, o sea, tú lo puedes poner Como quieres Yo lo hago así porque cuando tomo las fotos Hago esto porque las uñas se ven menos Los dedos se ven menos arrugados Cuando uno hace esto, fíjense como se ve arrugado Y a mí, en lo personal O sea, a mí me gusta Me parece que es mucho más lindo Ver los deditos así Que así Pero no pasa nada O sea, ustedes pueden poner sus diseños al revés O al derecho O sea, no hay derecho No hay de al revés También te pasa, Clau Bueno Listo, acá estamos Vamos a poner entonces la mariposa ¿Será que la ponemos acá sobre esto? Ah, miren que aquí cabría Está tan chiquita que cabría aquí en este espacio ¿Será que la pongo ahí? No, se ve raro Listo, nos vamos por acá Y se fue Listo Ay, ¿esto qué es? Listo ¿Qué tal? Ayer mostré Valentín, ayer mostré mi trípode Si quieres ir al video de ayer Ayer mostré cómo hago mis grabaciones Entonces Para que chismose Es el video de ayer ¿Listo? ¿Algo más? Si yo antes hacía lo contrario Pues yo estoy usando Unas que compré Alguna vez en Miniso A veces me pasa eso Que me dicen ustedes Que les Se les Se me olvidó Se les Se para Me pasa también Listo No sé si dejarlo así ¿Qué dicen ustedes? O le pongo más cosas Textura O algo así A esta parte Bueno Querían Mariposa Hicimos reducción Hicimos Estamping con Tradicional Hicimos reversa Otra textura Otra textura Con tono azul Podríamos hacer Entonces este Hagamos el de Gradé Igual Que hicimos acá Bien Tienes que ser generosos Realmente Bueno y con cuidado De no manchar El otro color Listo Vámonos por acá Estampemos esto Ay Ay Vieron lo que me pasó La hundí No me sirvió No me pegó Bla 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 Listo Repito Limpio acá Limpio acá Este tengo que Limpiarlo Textura de acuarelas Ok Podría ser Alcanzo Bueno Tengo Tengo menos De 10 minutos Listo Intentémoslo Entonces Para Hay una cosa Y es que Si es bueno Para cuando ustedes Hagan acuarela Tratar de hacerlo Sobre un matificador Como un esmalte Ya matificado Ayuda mucho más Aquí lo que puede Llegar a pasar Como está tan brillante Lo que pasa Es que me repele El agua O lo que yo Haya de cifrar Yo creo que más bien La otra semana Eso podría ser El tema del miércoles Un diseño Con Con textura Con acuarela ¿Les parece? Más bien lo dejamos Para tema Porque si Creo que no No alcanzamos Para hoy ¿Qué esmalte Tiene? Ya había dicho Es dos esmaltes Tengo un Un esmalte Que cambia de color Las dos Dos son de Born Pretty Lo que pasa Es que como son De Born Pretty Vienen así Vienen así De hecho Son estos dos Este es el que tengo De base Que cambia de color Primero está morado Y cuando cambia Cuando está calientico Se vuelve rosado Y encima Tengo este Que es el El magnético Este Pero pues Ah miren Si Es este Y este otro Si alcanzan a leer En chino Blue Share No Blue Shore Star Y With an Orchid Son estos dos Entonces Es lo chévere Que Miren como Cambia de color Pero como yo estoy Calientita En este momento Pues no cambia de color Estos son de Born Pretty Son semi permanentes Listo Ahora si Hagamos esto Vamos Verde Y azul Listo Recojo Y ahí si Me voy Muy juiciosamente Derechito No torcida Como ahora Giro hasta que Se peguen Las cutículas Y levanto Listo Ahí está Como se hace Para pedir algo Ahí es Que yo En donde Como hiciste Le pasaste La empera A las botellas Si Pues es para saber Cual es Le puse Acá Un abrochazo Y si Le pasé Para las botellas Yo sé que no se debe Pero Eso hice Bueno Vamos así Repito Esta misma textura Acá y acá Niñas Ayúdenme Ayúdenme A ver Cómo vamos Realiza La nube Quedaría Genial Please Cual nube Estas Sí Y ahí Lo es súper chévere Cual No sé Sí Qué Sí Claro Los esmaltes De stamping Son H la cocedora Niñas Pues No Se me ha secado No El de las sombrillas Pues Es que Creo que Estos son Los mismos De las sombrillas Sino que Estos son Más grandes No sé Siento Que no 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 Funciona O sea Este solito Funciona Pero Con esto No Funciona Me quedan Dos minutos La nube Que está cerca La rana Listo Esta Cómo la hago Pero es que Ya tengo Dos figuras La verdad Me parece Que ya Es demasiada Otra figura Acá Sí A mí Tampoco Creo Creo que Este no Yo no sé Yo estoy Por quedarme Así Azul Sencilla Bueno Ya voy Ya voy Ya voy Están haciendo Muchas exigencias Hoy Pero no Esperen 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 Sin degrade Listo Y esta El de las nubes Con Con Sombrillas Cierto Eso es lo que Quieren Listo Ay Por allá Tira No sé Qué cosas Así Cómo lo ven Sí Lo dejo así No sé No estoy tan convencida Creo que ya Ya no me Este no me No me cuadra Entonces Bueno No Cierto No sé No Yo voto Por dejarlo Sencillo O Irme Con este Esperen Hay otra Solución Otra solución Para que Quedemos Contentes Volver A jugar Con el Color Naranjito No Tengo que Limpiar Bien Ah Se me va El tiempo Niñas Bueno Se me va El tiempo Voy a hacer Esto rápido Y les digo Si no Les subo El video La foto Del resultado Después Hacerlo Con este Tengo Tengo el estampador Tengo esto Y vamos Acá No La verdad No Si creo que Solo la textura No sé Creo que voy a dejar Así nomás Pero me voy a despedir Vengo a despedirme Antes que nos corten El video Voy a terminar De hacerlo Ya hicimos reducción Hicimos reversa Hicimos muchas otras cosas Entonces Espero Sus comentarios En el video Que voy a subir En este momento Que es este Voy a subir esto También a youtube Entonces nos vemos Las quiero Nos vemos el martes Chao